Música Señores muy buenas tardes, es un placer estar aquí con ustedes en esta nueva entrega de su espacio El Jarabe correspondiente a este lunes que contamos a 29 de junio del año 2015 Gracias por acompañarnos, a la gente que nos escucha a través de la radio y a los que nos ven a través de la televisión, Radio H y Z, 730 para la capital y saludos a la gente que nos ve en Estados Unidos, Canadá, Estados Unidos, digo Estados Unidos, Canadá y las Islas del Caribe a través de televisión dominicana saludos a los que nos ven en el mundo a través de nuestra página teleradioamerica.com y también para la gente que ve este programa a través de Youtube El Jarabe de Zapete Gracias a la gente que nos escribe, mzapete.gmail.com Es mi correo y a nuestros seguidores en la cuenta de Twitter, arroba mzapete Quiero decirles que Febles, ustedes se lo dije el viernes, pero por si acaso está de vacaciones Febles y no va a estar aquí por unos días, así que su gente tiene que esperar que Lola regrese para verla Está de vacaciones aquí y en El Despertador también Quiero, antes de irnos a los asuntos del día aprovechar para agradecer a tanta gente que se ha preocupado por lo que ha pasado con mi casa, mi familia El sábado a las 12 de la tarde mi familia y yo salimos a Puerto Plata a visitar a mi madre y cuando apenas habíamos salido 10 minutos o menos nos llaman y nos dicen que habían entrado a nuestra casa y que la alarma se había activado y cuando los vecinos fueron a ver nosotros teníamos tres cerraduras voladas y una puerta de madera rota y nuestra casa abierta y había sido robada llegamos cuando ya estaba en la casa la gente que se encarga del monitoreo de la alarma que cuando ellos nos habían tratado de contactar y no nos habían logrado entonces fue ellos mandan personas a la casa a ver lo que está pasando estaban allá y estaba también la gente del 911 estaba la policía y a poco rato estaba también el jefe de la policía yo agradezco muchísimo a la policía y a toda la gente que ha estado preocupada por ese caso que pasó en mi casa nos fuimos y antes a los 5 minutos o entre 5 y 10 minutos tres personas fueron en un vehículo todoterreno y uno se desmontó tocó el timbre y cuando estuvo seguro de que no había nada entonces dijo ella dice que la esperemos aquí para distraer a los vecinos porque el timbre se oía entonces se bajaron los otros dos del vehículo y entraron a casa rompieron la cerradura de para de la verja de una puerta de hierro volaron la cerradura un aparato que le da con tanta presión a a la cerradura que vuela el llavín deja el hoyo en el hierro nada más y luego para entrar a la galería de mi casa había otra puerta de hierro con dos cerraduras más volaron esas dos cerraduras también y luego para entrar a la sala una puerta de madera bastante resistente con dos cerraduras más rompieron la puerta en el primer nivel de mi residencia habían cosas que se de valor que podían robarse pero no hicieron caso a eso subieron al segundo nivel donde estaba mi computadora personal y se llevaron la computadora personal es todo lo que se llevaron desordenaron pero la computadora es lo único que se llevaron la policía quedó a cargo de mi casa porque yo tenía que irme donde la vieja mía que yo no le podía barajar el viaje a la vieja porque ella tiene muchos años y se iba a preocupar entonces la policía se quedó en la casa porque la casa no la casa está abierta no tiene cerraduras y regresamos ayer en la tarde la policía todavía amaneció allá y estamos resolviendo los problemas de la cerrajería ahora mucha gente ha escrito y me ha llamado no he podido comunicarme con todos pero a todos agradezco por igual su preocupación mi familia está íntegra porque todos andaban andábamos juntos no estábamos ahí y la policía me he reunido esta mañana con el jefe de la policía y estoy muy satisfecho con el ritmo que llevan las cosas por lo menos ya el vehículo está en manos de la policía el vehículo en que fue fueron los tres hombres y ellos tienen muy buena información sobre este hecho se ha dicho que que se usó explosivo en mi casa no no se usó explosivo dinamita ni nada de eso es un aparato que es uno tiene como una especie de percutor que lo colocan en la cerradura y le da una presión que eso vuela todo el círculo del llavín donde uno mete la llave quizás porque yo dije que volaron las cerraduras las volaron pero no con dinamita yo no quiero hacer ningún tipo de especulación quiero dejar que la policía haga su trabajo solo quiero decir que cogerse tanta pela para robarse una computadora habiendo otras cosas que robar yo tengo un arma que no la uso nunca la dejo ahí y estaba ahí y no se la llevaron y otras cosas por si acaso alguien piensa que robándose mi computadora tiene un botín yo debo decirles que todo lo que yo tengo que decir lo digo por televisión en mi computadora no van a encontrar información para desacreditarme ni para manipular lamento mucho que llevo cinco años un poco más trabajando en un libro y no había hecho backup ese libro está ahí en la computadora y eso para un escritor duele pero bueno es todo lo que tengo que decir y ratificar mi agradecimiento a la manera como el general Castro Castillo ha atendido es la policía la policía tiene que atender cuando los derechos ciudadanos son violentados pero creo que ha habido particular esfuerzo de la policía y la gente tiene que ser agradecido desde el jefe de la policía hasta los muchachos que han amanecido estos días ahí en la casa cuidando la puerta porque hemos anoche dormimos ahí pero con la puerta abierta agradezco a todos y agradezco a toda la gente que ha estado conmigo que me ha escrito que ha sido solidaria con nosotros muchas gracias y vamos con el director esta noche a las 7 se reúne el comité político del partido de la lideración dominicana el comité político ustedes saben la última vez que se reunió que pasó posiblemente ustedes no vuelvan a ver o esta noche no se vean leonel y danilo medina juntos quizás danilo y leonel es difícil que se vuelvan a ver juntos porque leonel y danilo son enemigos aunque digan que no danilo medina desde que llegó primero danilo venía resentido porque danilo pensaba y lo había dicho que leonel había usado recursos públicos para vencerlo a él aquella vez que dijo me venció el estado y en una ocasión danilo medina dijo privadamente pero yo lo supe yo estoy harto de que leonel se crea el dueño del pld y desde que danilo medina llegó al poder danilo medina sabía que ahí no hay lealtades ahí no hay lealtades en esa política fratricida una política de intereses solamente al que se le olvidó eso fue a leonel fernández porque leonel estaba durmiendo de su lado creyendo que él era el líder del pld y que ahí el liderazgo y la lealtad existe pero a él se le había olvidado que él escribió un artículo sobre las lealtades políticas y él había dicho que en un lugar había un señor distribuyendo sobrecito y que en otro lado estaba gente que era más líder que ese hombre y entonces todo el mundo dice ah pero fulano es un líder y que el mismo leonel dice que le dijeron quítale los sobrecitos y llévaselo para allá dáselo a otro a ver quién es el líder a leonel se le olvidó eso entonces ya los sobrecitos no lo tenía leonel sino danilo entonces por eso danilo le dio la pela usó los recursos públicos para darle la pela a leonel en el comité central y eligió a la mayoría de los suyos después en el comité político y después danilo ha hecho lo que le ha dado la gana con los recursos públicos y a leonel lo de tutano hoy se va a reunir un comité político que yo dudo que cuente con leonel y con danilo porque la gente de leonel está dolida con danilo porque danilo ganó la reelección en base a dos cosas fundamentalmente según dicen algunos allegados a leonel lo primero lo primero es diciendo que había que cerrarle el paso a leonel porque leonel era el más malo el más corrupto y el más perverso y que en consecuencia había que reelegir a danilo y lo segundo es que la gente de leonel entiende que fue danilo medina que trajo quirino a este país para desacreditar a leonel la cosa es que ese comité político se va a reunir esta noche es el comité político de un partido podrido totalmente integrado por gente que en su 90 más por ciento eran descalzos gente muy pobre y que hoy se dice que son grandes poderosos gente que tenían principios y se iban una línea de Juan Bosch y hoy día la única línea que siguen es la del enriquecimiento el poder el envilecimiento todo lo que tenga que ver con poder no importa cómo es puro el propio presidente de la república dijo que había que tragarse un tiburón podrido y no eructar para poder optar por la reelección y coger los escrúpulos y tirarlos en el zafacón y él hizo eso parece porque él está optando por la reelección y el otro el presidente leonel del partido que dijo que la reelección era inaceptable modificar la constitución para solo para reelegir a un presidente cuando cuando le ofrecieron cuando le ofrecieron que los suyos se quedaban dijo está bien que todos nos quedamos se realiza Danilo me realijo yo en la presidencia del partido se realigen mis dirigentes se realigen mis síndicos mis diputados mis senadores entonces Danilo lo extendió a la gente de Miguel Vargas a los reformistas todos nos reelegimos y el pueblo que elija que nada así anda la cosa entonces tenemos a las 7 de la noche esa reunión del comité político del PLD para tratar supuestamente la agenda electoral se supone que ahí se fijará la el acto para el lanzamiento de la candidatura de Danilo Medina reglamento de campaña y todo eso particularmente quien les habla a ustedes cree que el PLD debe destruirse yo espero que se destruya y que la sociedad dominicana forme algo nuevo que valga la pena vamos a una pausa breve y volvemos con ustedes a y t i CC por Antarctica Films Argentina